Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Con flores, dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Gracias por ver el video.